Un fondo bibliográfico integrado por una veintena de obras de enorme valor artístico, histórico y documental, perteneciente a las hermanas Donderis Marti, ha sido adquirido por la Universitat Politècnica de València. Estos son unos libros de mi padre, que mi padre ya ha fallecido hace 23 años. Entonces es un legado muy antiguo, muy bonito, y nosotros queríamos que se quedase en un sitio donde se pudiese apreciar lo que es. Nos llegan a partir de un historiador que es francés Valançat, que sabiendo, sabedor de este patrimonio, y sabedor de que la familia también estaba preocupada porque pudieran ir a algún sitio donde no se perdieran, donde se guardaran correctamente, se pone en contacto con nosotros y a partir de ahí nosotros ahí hacemos un peritaje, hacemos una estimación, vemos que este montón de libros, este paquete de libros, tiene un interés histórico indudable, también desde el punto de vista artístico. La España artística y monumental, vistas y descripción de los sitios y monumentos más notables de España. De Genaro Pérez de Villamil. El paraíso perdido de John Milton. Tratado de aritmética de Ascarza. O gramática castellana de Montoliu. Son algunos de los títulos que comprenden el conjunto bibliográfico ofrecido por las hermanas Donderis a la UPV. Todos ellos tienen un sello de la IPEM, que fue el Instituto para la Enseñanza de la Mujer, que es una iniciativa de la República, de aquel proyecto tan magnífico de las misiones pedagógicas y la institución libre de enseñanza. Y tienen ese interés también patrimonial de un momento histórico en el que se pensó en una colección, una serie de libros que pudieran dar formación y alfabetizar a colectivos que estaban... El acceso a la cultura en aquellos momentos no es como el de ahora. Ahora nos parece que una biblioteca es algo habitual, que hay una en cada barrio, entonces no era así. Con la firma de este contrato, las obras pasarán a formar parte de la colección de la Politécnica de Valencia, enriqueciendo y ampliando su fondo bibliográfico y patrimonio universitario. Desde hace tiempo, este equipo, este rector y nosotros estamos muy interesados en poner en valor el concepto de patrimonio universitario. Tenemos colecciones, tenemos museos, campos escultóricos, fondo de arte, libros de artista, pero también nos parece muy importante atender a este tipo de publicaciones que también enriquecen los pueblos bibliográficos y que en alguna medida son joyas también, son incunables muchos de ellos, algunos de ellos tienen un valor tremendo. Cabe recordar que gran parte de los fondos bibliográficos de la Universitat Politècnica de València son de acceso libre y que sus colecciones físicas se encuentran repartidas entre las bibliotecas de los campus de Alcoy, Gandía y Vera.